Los zapatos de mi hermano, las botas de mi padre, no me quites la pelota, la pelota es de mi casa ¿Y quién ha llamado la novia del diablo? El chico que viste sentado en el bar No pares, no pares, que pierdes la pelota, no pares, no pares, que pierdes la pelota Si quieres, esta tarde nos juntamos en el parque Hablamos desempeñados a hacer arte, no pares, no pares, no pares, se va, se va, se fue No pares, no pares, que pierdes la pelota, no pares, no pares, que pierdes la pelota Dime lo que haces cuando sales de tu casa, si te caes del tejado, se me cae la pelota No pares, no pares, que pierdes la pelota, no pares, no pares, que pierdes la pelota La fiebre sube a mí 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 Quédame ya al balón La fiebre sube a mí No estoy adicto a nada, es solo de pasada, la semana pasada, ya brinda planos bien Dime lo que haces cuando sales de tu casa, cuando traes la pelota y la camisa numerada No pares, no pares, que pierdes la pelota, no pares, no pares, que pierdes la pelota Y si estamos tan adictos ya no importa el horario, me acuesto y me levanto con la mente en el estadio Ya se me mato con la mente en el estadio La fiebre sube a mí La fiebre sube a mí La fiebre sube a mí